... Soy Santiago Aguas, presidente del segundo B Ciencias del Colegio Submán Bolívar. Gracias. Gracias. En este colegio me siento muy bien si me incluyen a las actividades. Soy presidente ya tres años. En esta clase la señora ministra fue muy inclusiva. Nos dio temas que no conocíamos algunos. Si nosotros no trabajamos en la identificación de nuestros estereotipos afirmados por los diferentes medios, por la sociedad, por la historia, pero si no trabajamos en cómo nosotros los estamos interpretando, es muy difícil poder rebasarlos, superarlos y tumbar esa barrera de acceso para conocer, comprender al otro. Todo esto en el marco, como hemos hablado ahora de ustedes, respeto, inclusión, equidad y seguir adelante con eso. Muchísimas gracias. Me sentí muy contento ya que las autoridades pensaban que no nos tomaban en cuenta a nosotros. Toda una vida. El gobierno de todos.